Música Chicos, seguimos en la emisión de Obras Con God of War, estamos en el templo de Pandora En los anillos de Pandora Específicamente Y, bueno, habíamos completado esta zona Yo creo que va a haber como varias zonas que completar, ¿no? Desde aquí tenemos un Un mecanismo Que, sinceramente es que no No, 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 no le pille muy bien como funcionaba esto Ehh Juntando a esto sale un rayo hacia el centro Donde hay una calavera Pero parece como que Como que todavía no funciona, ¿no? Como que tuviésemos que hacer algo Para que este rayo tenga su utilidad ¿Veis que se corta? Parece que algo tenemos que hacer aquí Parece que algo tenemos que hacer aquí todavía Entonces Vamos a salir Ehh Abrimos esto, conseguimos abrir esto O que apareció este esto, mejor dicho Pero voy a seguir girando sobre esto A ver si hubiese algún hueco más O si tenemos que girar el palo Ehh Que veo, veo, veo Que aquí no hay nada Vamos a dar la vuelta completa a esto Y me da a mi que vamos a volver Que vamos a volver al Al lugar original, ¿no? Esto está Esto es un círculo, ¿no? Solo circunferencia esto ¿No? Si sigo girando voy a acabar llegando al punto donde estaba Sí, sí Vale Oh Vale, vale Vale, vale Que con esto vamos a poder llegar ahora a otra sala Oh Interesante A ver un momento Parecía que había como una grieta ahí en la pared Que parece que hay como grietas No, 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 no Esto hay que seguir girando Vale Esto es por donde hemos venido O esto es una sala diferente Vale, parece que es algo diferente Grabados de las musas Hijas del gran Zeus Hechos en oro macizo Faltan dos de los grabados Vale, tiene pinta esto de puzzle interesante Faltan dos de los grabados Que estarán en otras salas, supongo Y habrá que ponerlos ahí Con eso a lo mejor Se consiguen surgir unas puertas O otro mecanismo O lo que sea Bueno ¿Me vais a poner aquí alguna salida más? O a ver Eh, esto es un poder Sí, sí, sí Pues es el último poder Artemisa Kratos Los dioses te piden más Has aprendido a manejar bien Las espadas de Chaos Kratos Pero solo con ellas No lograrás terminar tu tarea Te ofrezco la espada Que utilicé para matar a un titán Toma este poder Y úsalo para completar tu misión Toma este arma Kratos Toma este poder Y úsalo para derrotar a tus enemigos Tremenda espada, ¿no? La espada de Artemisa Vale Activa y desactiva la espada de Artemisa Manteniendo el E1 más R1 Que los dioses estén contigo, Kratos Ve en el nombre del Olimpo El desafío de Atlas Vale, pero la espada de Artemisa Esto gasta magia No, no Claro No gasta magia Vale Por eso En la parte de mejoras Había un hueco más Aparte de los cuatro De las magias Digamos Vale, pues tenemos aquí La espada de Artemisa Si la otra mejora Aumenta el poder de la espada Vale Supongo que será un poco más pesada De llevar, ¿no? Supongo Voy a guardar Siempre, pues si acaso Siempre cuando un punto lo he guardado Guardo, aseguramos No sé cualquier problema Pues todo lo que he hecho hasta este punto Queda Lo tenemos aquí Vale No me gasto magia, ¿no? ¿Me puedo cubrir? ¿Me puedo cubrir? Sí, sí, sí De hecho me puedo cubrir Y los ataques que hago Son los mismos Vale, pero esto Es que estoy Estoy partiéndolos en dos, ¿eh? Estoy partiéndolos en dos Literal, ¿eh? ¿Puedo hacer un ataque potente con esto? Pero sí Va un poco Sí puedo hacerlo Aunque no es lo ideal Quizás ¡Sí! ¡No, no, no! Tío Esto de que tengan un ataque Que te hace one hit Esto de que tengan un ataque Que te hace one hit Eh... No Están un poco rotas, ¿eh? Están un poco rotas Y yo estaba aquí Probando la espada Que aún no la tenía Bastante reventada De hecho Estaba dándola al círculo Para agarrar a... O sea, pues Estaba prácticamente Estaba prácticamente por acá Vale Yo me estaba mejorando La espada De... Las espadas del KO Porque no sabía Que íbamos a tener Esta espada Que ya me hicieron Estorzar bastante más Es el de que con la otra Podemos hacer Creo mejores combos Pero esto Destroza Es que esto Destruye Estamos rebanando A todos los enemigos Venga Furia de los dioses Ven, ven, ven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Súper ¿Cuánto de estas Vamos a salir? Muévete, muévete Muévete No, no Pero, pero Todo, todo, todo Pero, pero, pero Tú, ¿me estáis oscilando ¿O qué? Venga, tú Venga Petrificadme ahora Petrificadme ahora Petrificadme ahora ¿Quién se espera? ¿Quién se espera? ¿Quién se espera? Vale, me gusta este arma Habrá situaciones y situaciones No sé, pero Me mola bastante Me mola bastante Esta primera impresión Voy a pillar Si, voy a pillar salud ¿No? Voy a pillar salud ¿Esto qué es? Esto es un carro ¿Se puede mover esto? ¿Se puede mover? Supongo que tendré que moverlo Para acá Porque ahí atrás No me parece haber visto No agarrarlo ¿Puedo mojarte desde aquí? Sí ¿Más? No voy a dejarme en paz Enmigo Dejáis de Petrificarme Y de tonterías Este he tenido que hacerle Combo de 3 Parece que esas son Más potentes Que las otras Además Mira Sale un rayo Rojo Vale ¿Vale? ¿Vale? Fuera ¿Venís mal? Venga He partado en 2 He partado en 2 Oye, me encantan las espadas estas Dice que usó la espada esta Para matar a un titán Bueno Yo no sé cómo mató a un titán Pero vale Si tú lo dices Es la verdad Agarra Agarra Al lado Para allá Vale Le hemos dado la vuelta a eso No sé para qué sirve eso Hay un meje grabado en la puerta Dos soldados griegos Luchando por la caja de Pandora No llevan sus escudos Lo de no llevan sus escudos Es algún tipo de información Que tiene que ser el levantamiento Es el levantamiento para mi persona Que no llevan el escudo Tal vez ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? No entiendo nada No, no me estoy enterando muy bien De la película No, iba a volver Pero no, no Es que atrás no hay nada ¿No? Atrás Yo me he ido de esta sala antes Así un poquito rápido Pero Aquí hay música de tensión Pero ahí eres Vamos aquí Ah Se cagaba No te apuras No te apuras Te parto en dos Te parto en dos, chaval Voy para arriba Hostias Vale Vale, por lo menos Se ha durmido un poco Vamos a ver Venga, no Venga, moléstame ahora Venga Listo Eh Hostias Equilibrimos ahora Bueno, por lo menos Es algo diferente A estar matando bichos Todo el rato Hola Tenemos esta palanca Que no me está marcando aquí Que pueda activarla Esto Necesito cambiar No No sé No puedo activar eso Por algo Por algo que desconozco No puedo activar eso Aquí hay un ojo de gorgona Esto ¿Por qué no puedo? ¿Ahora? Vale Esto para algo Tiene que servir Lo del otro lado No sé qué es Parece que el camino Principal ha sido Todo el rato este Es soldados Aquí Pero ¿Y este que viene ahora Por detrás? ¿Tú? Rápido 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 No puedo No puedo de repente Volver No puedo de repente Volver un tío Sí ¿Esto qué es? No, no, no Pero que están volviendo Pero Vamos a ver Cuando empiece a aparecer Por detrás ¿Qué significa? No, en serio ¿Qué significa? ¿Significa que los que estoy tirando Están volviendo? Creo que se me tiran todos Aquí a los pies Para tirarles Pero, pero Que no me da tiempo Hacer nada Que se me están tirando Los pies directamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Abajo Bueno, bueno, bueno Espérate que me vengan Desde los dos lados A ver Pero Estoy pegando aquí Un montón de hostias Para que se me acabe Enganchando A vosotros Venga Tú también quieres Tú también quieres Tú también quieres ¿Y a mí más? Joder Pesado, tío Los combates estos En las cuerdas, tío Es como los combates Cuando estás enganchado A una cronisa ¿Qué es? Hay un escudo plateado En el altar Tiene una imagen De antes grabada ¿Lo recoges? Sí Has adquirido El escudo ya ¿Y para qué sirve El escudo de adres? Hola, buenas tardes Os voy a cortar Todos en dos Muy increíble Esta esparada Increíble Esta esparada Esto hay que mejorarlo Señores Esto hay que mejorarlo Y yo gastando De puntos a la otra No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero yo golpeo Yo golpeo Mira lo que hay Vale, vale, vale Que hubiera entrado ahí Esa ira de Poseidón Madre mía Madre mía Me está viendo aquí ¿No? O sea Que no me queda ya Más ira de Poseidón Me habría entrado Muy fina Cuidado Cuidado Que empieza a atacarme aquí Oye El escudo de adres Yo no sé si puedo utilizarlo De alguna manera Pero si puedo No me lo han enseñado Lo estoy cubriendo Vale, estamos ya acabando Estamos ya acabando Pues son los perros de adres ¿No? Creo que sí Vale Dame magia Dame magia de vida Dame de todo ¿Y ahora qué? No, no parece que tengo que romper esto ¿Tengo que volver? Voy a intentar volver Porque no veo otra cosa Si me aparece un enemigo Ahora de cara Será buena señal De que estoy yendo A donde tengo que ir Y si no me aparece nadie Pues no sé Voy a subir Porque yo aquí No estoy viendo nada Veíamos antes Un mural Con dos Que decía que eran Dos soldados griegos Sin sus escudos Tengo un escudo Igual tengo que conseguir el otro ¿No? Tendría sentido Vamos a probar ¿Colocas el escudo en el grabado? Sí Vale Y me falta el otro Vale ¿Cómo consigo el otro? Estoy pensando ¿Vale? Tiene que haber alguna forma Tiene que haber alguna forma De que yo pueda pasar A ese otro lado ¿No? Que no sé ¿Qué es esto que hay aquí? No sé por qué Le he dado L2 Porque Joder Un típico juego Estás acostumbrado Le he dado L2 Para apuntar A mí no voy a dar tiempo A meterme A ver, a ver A mí no voy a dar tiempo A meterme aquí Tiene que haber algo más que hacer Tiene que haber algo más que hacer Para conseguir ese otro escudo Lo bueno es que Bajaremos bajando ya Dudo que haya algo Si por arriba Si es que por arriba Tampoco creo que no hay nada Ya Por arriba Hemos activado la palanca Y Uff Me he pegado ahí Un poquito de tiro Eh Ah, no quería tirarme ¿Te enganchas a la cuerda o qué? Estamos tontos aquí ahora, tío No te vas a poder enganchar a la cuerda Me tengo que enganchar desde arriba A la cuerda No sé si bajar otra vez Arriba no hay nada Y en la zona esa de la puerta Pues ¿Qué quieres que te diga? Yo no veo la forma de De agarrarles ahí Eh No veo la forma de De pasar, quiero decir Que me lío Estaba pensando en agarrar la cuerda Aquí no hay nada, ¿no? ¿Por qué no hay nada más? Aquí hemos cogido el cofre Y esto está ya cerrado No ¿Qué habrá que hacer, Kratos? Esto No se puede accionar otra vez Eh Arriba no hay nada Bajo otra vez Yo aquí sinceramente no veo nada Además no me ha salido ningún enemigo Cuando he vuelto Yo creo que esto ya está Está visto lo que teníamos que ver No tengo ni idea Dónde puede estar el otro escudo A ver, sube por aquí Esto no se destruye El altares es donde hemos cogido el escudo de hades Es que por aquí no hay nada más Es que por aquí Está incluso esto para que Para que volviésemos, ¿no? Yo antes he hecho el recorrido por el otro lado Eh Pero es que no Ni siquiera estaba pensado para eso Te ponía aquí el camino de vuelta Aquí hemos terminado Abajo hemos terminado, seguro Arriba No lo sé Igual no podemos continuar en esta sala No lo creo, ¿no? Algo más tiene que quedar aquí Algo más tiene que quedar aquí Sí, todo esto lo puedo destruir muy bonito Puedo montar los jarrones y no sé qué Pero esto también no me está solucionando nada Eh, mejor de quedarme aquí pillado, ¿eh? Me jode sobre todo Porque es que no tengo ninguna idea de lo que tengo que hacer No veo, no veo, no veo Por dónde sigue esto Si pongo el carrito por aquí ¿Puedo subir el carro por aquí? El carro no sube por aquí Lo que estaba pensando era Poner el carro a bloquear El carro no sube esto Poner el carro a bloquear eso Para que no se pueda cerrar Es que sigo sin saber qué es esto de aquí Voy a probar a ver si puedo interactuar con eso De alguna forma Estoy pilladísimo, eh Estoy pilladísimo, tío No... No... Podríamos luchando por la caja de Pandora Falta uno de los escudos Ya, ya Si esa parte... Si hasta ahí he llegado yo también No, 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 no No da tiempo de colarse ahí De ninguna forma ¿Y si me miro de aquí? Ah, que está cerrado Vale, vale Que no me puedo ir de aquí Que aquí tiene que estar el escudo En alguna parte Arriba no... No, no Si... Si, a ver Si el escudo yo creo que tenemos que estar más claro Dónde está Si lo que no está claro es cómo paso yo eso Si, aquí la única duda es ¿Cómo entro yo ahí? Yo, tendría que ser algo así Como que yo me meta Aquí encima de esta plataforma Y de repente el carro estuviese... El carro se colocase aquí Con arte de magia Y yo giro junto con eso Y paso al otro lado Porque eso no puede ocurrir Estoy millado Estoy... Estoy bastante... Estoy bastante bloqueado Estoy bastante bloqueado Es que además no se me ocurre Que poder hacer con... Lo último que me hemos conseguido Ha sido la espada Y ya, aquí hago la espada No tengo ningún sitio que subir tampoco Vale, me acabo de dar cuenta De que existe eso de ahí arriba Pero es que tampoco puedo subir No puedo subirme al bloque de este ¿Por qué nos hagan aquí? No puedo subirme a esto, tío No puedo subirme a las vigas de madera de estas ¿Tengo que romper las rocas igual? No, las rocas estas no... No usarla Bueno, espérate No será la fumada De pegarle una patada a esto No, 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 no Esto no puede ser tan difícil, ¿no? En plan, no, no, no Es imposible, ¿no? No puede ser, no, no, no Vale Esto es complicadísimo No Pero, 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 ¿dónde han sido, Kratos? Si, si esto hay que hacerlo así Creo que están mal de la cabeza, ¿eh? Hostia, se me ha quedado corto Si esto es así Yo creo que están mal de la cabeza, ¿eh? Está, está, está mal de la cabeza Está mal de la cabeza ¿Y yo aquí 20 horas dando vueltas? Bueno, 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 bueno Morís todos, morís todos Morís, morís todos Vale, muchas gracias Morís ya, hombre Pero que tienen más No venga, hay más No venga, hay más Que llevo un combo de 30 Voy a hacer un combo de 50 este paso Un combo de 50, venga Todos muertos Uf Me he desahogado, ¿eh? Sí, me he desahogado, ¿eh? Por el tiempo perdido ahí Vale Sí, venga Me estás jodiendo que esto es para coger orbes Y que aquí no está el escudo ¿No son escaleras? Ah, vale, vale, vale Ya me estaba asustando Uy Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Uf Vale, es el escudo de Zeus ¿Esto? Eh, me voy a tirar, ¿no? Sí, ahí no hay nada que ver ¡Hostias, chaval! ¡Hostias, chaval! Y había que pegarle una patada al carrito Guarda, guarda Guarda, guarda la partida, sí Guarda, guarda la partida Dale, dale Increíble Increíble, eh Increíble, tío No me la esperaba para nada Lo bueno Mecánica vista Mecánica que sabemos que se puede romper Estos discos aquí ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo que tengo que venir aquí? Vale Hay otro en otra parte Por aquí habrá uno Qué bueno Hola ¿Estabais esperando? ¿Estabais esperando? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Voy a activar la furia, no, claro Esto se recarga ¿Alguien más? ¿Alguien más? Claro, ¿seguís tímidos? ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo me ha dado eso Vale, le vas Lo que no sé juego no me muerto, eh Yo pensaba que iba a ser insta-kill Hola Hola, hola Hola, arpías Pero no hay muy poco con esta espada, eh Y todavía no la he mejorado Habrá enemigos en las paredes Tengo que enganchar a los palos estos No me dejas entrar para atrás Voy a mirar a la derecha Vale, vale, vale A la derecha ¡No! Todo era por completo No, por favor No me salgas en la cara, tú No con tu casa Otro que me remanece aquí en la cara Bueno Esto de tirarlo es lo mejor, eh Es lo mejor Antes que pegarle Seis o siete golpes Lo tomas contra el muro ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces sacando la tierra? ¿Qué haces tú? Parece que esto ya ¡Oh! ¡Ahí vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Venga! ¡Me cago por listo! ¡Eh! ¡Sí, esto sí lo vuelve a tener que pegar! ¡Fuera! ¡Quieres estos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tú no pegues! Cuando vienen de abajo es un problema Porque no llegas con el brazo para tirarlo ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aquí están los biocratos! ¡Ahora no les salen tantos! ¡Eh! O sea, que no me he dado cuenta Que tenía que darle joystick ¡No subas tanto! ¡No subas tanto! ¡Y tú! ¡Fuera a tocar! ¡Madre mía! ¡La de enemigos que salen, tú! ¡Pero la dejes en parada! ¡Y tú! ¡Madre mía! ¿Aquí si llegamos arriba, no? ¿No? ¿Se quiere ir arriba? ¡Se quiere ir arriba y hay que ir abajo! Aquí hay un hombre medio muerto Y hay vida, ¿eh? Que me han quitado bastante, ¿eh? Los tontos estos Llego a las antesorbes Pero no sé si es suficiente para... Para subir de nivel ¿Esto qué hace? Diría que es una cadena para volver ¡Hostias! Hola, buenas Vale, que esta gente va con el Q Vale, vale, vale Que están protegidos ¿Se engancha? ¿Se engancha la siren a esta? No lo puedo creer, tío Que se me ha ido Vale, mira, mira, mira Vale, eso es Evienta los escudos Evienta los escudos Vale, ya no hay escudos Ya no hay escudos Ya puedo Cortaros En dos Vale, se me he cubierto, tío Vamos a ver, vamos a ver Que me estoy cubriendo, ¿eh? Ya, golpeadme ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No me había enterado yo De que de repente Se iba a abrir el suelo Encima va con tiempo El combate este Vale, yo aquí he reventado Todos los escudos Vale, he reventado Todos los escudos Vale, vamos a cortar a estos Rápido Vale, me los he cargado ya casi todos Vale Dime que está muerta No, es que Estas aguantan mucho Estas aguantan mucho, eh Hay que matarla ya, hay que matarla ya Hay que matarla ya, hay que matarla ya Ya, 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 ya Pero muere, muere, muere Uff, que se me hunde esto Que se me hunde esto Uff, yo no sé cuánto tiempo Me habrá quedado, pero vale Uff, el tirador De atlas Hostia, que tensión Tío Increíble, tú, hacía tiempo que no jugaba Yo juego que me Antudiese con tantísima tensión Vale, el tirador El tirador de atlas este, no sé para qué lo queramos Pero Yo no sé, para algo servirá Digo yo Vamos a guardar la partida Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, por favor, que mi corazón Lo va a agradecer un rato Chicos, espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Adiós Chau